Hola amigos, estamos acá en una nueva reseña, continuando con las bandas clásicas Hay una banda que me faltaba reseñar, muy importante, que es la banda Unleash Bueno, esta banda proveniente de Suecia, de Kuntzagen, cerca de Estocolmo Esta banda está dentro de las, consideran las cuatro grandes bandas del death metal sueco Junto con Dismembert, Entombet y Grey Banda de 1989, liderada por Johnny Hedlund Que había estado en la banda Nihilis, que fue, al parecer fue expulsado de ahí Y después de Nihilis se reformó como Entombet Y Johnny Hedlund formó su banda que se llama Unleash Unleash, esta banda que tiene un sonido totalmente clásico del death metal, sonido espectacular Desde los demos que sacó el primero, el The Utter Dark del 90, el Revenge del 90 también Y el EP que se llama And the Lord There Has Died, es del 91 Estos son los demos y el EP que dieron vida al álbum Where No Life Dwells De la banda Unleash Bueno, Unleash significa como, como liberado, así como, como soltado, así como salir de las cadenas De eso se trata como la banda, como de libertad Y este álbum se llama Where No Life Dwells, donde no habita la vida Y la portada también refleja un poco eso, como que no se entiende mucho como un vacío, así como una oscuridad Donde no hay nada, no hay ningún ser viviente, ningún atisbo de nada, no hay nada O sea, justamente como la banda lo describe en la carátula Este álbum, para mí es perfecto, es un death metal clásico perfecto, old school Yo lo primero que escuché fueron los demos, el Revenge y el Utter Dark, me encantaron sonidos Y es una, es un, siempre Unleash fue una banda sencilla, los riffs, fue como la melodía no tan compleja Pero tiene unos, tiene una cualidad que son como unos ritmos macabros, como de cementerio, así como te llega O sea, es como, oye, la batería es brutal, así con un sonido Mira, este disco suena perfecto, la batería, no como lo siguiente, por ejemplo Shadow in the Deep o La Cross the Open Sea, ya la batería no suena igual No tiene esa nitidez, le quedó, esta mezcla, este sonido quedó perfecta la batería La voz, la guitarra En los otros álbumes también, por ejemplo, podía destacar algunos como el A Cross the Open Sea, los que vienen después, Victory Después ya se fueron otra onda, Unleash, como una onda más progresiva Un sonido más, más maestría, sí Pero en este caso yo me quedo con la parte antigua Tienen un montón de álbumes, han seguido haciendo álbumes Warrior, después el Meet the Blood Son excelentes álbumes, pero ya en otro estilo Ya cambiaron a un estilo de death metal más, como más complejo Así, bueno, con los tiempos El último es The Hunt for White Cries El líder que queda, el integrante que queda en la banda Bueno, están Johnny Hedlou en el bajo y las voces Anders Shoes en la batería Thomas Olson en las guitarras Y Freddy Falkar en las guitarras Son los integrantes actuales Para el álbum El álbum Where No Live Dwells Están Johnny en el voz y el bajo Anders en la batería Thomas en la guitarra Y Freddy en las guitarras En este caso, solo Sería Johnny Hedlou Ex Nihilis En las voces El que hace la voce y el bajo Está Anders Schultz También participó en la banda Unanimated En un EP En la batería Está Thomas Olson Que tocó en Unleashed en la mayoría de los álbumes También estuvo en otra banda que se llama Julie Locks No More Esa banda actual es de él Y la última integrante es Freddy En las guitarras Freddy Lindgren Que estuvo en las bandas Está actualmente en la banda Atlantic Type Y Celestial Pain Y también tocó en Una banda que se llama Terra Firma Son como los integrantes Ese era lo integrante del Album que estamos reseñando El Where No Live Dwells Bueno, a mí me tocó verlos Cuando vinieron a Chile Pero tocaron mayoría de temas El Chabón de Deep De los álbumes posteriores No tanto del Where No Live Dwells Igual este álbum me encanta por lo clásico Y porque venía con un sonido prístino De dead metal Así venía con toda la influencia de los demos Su mejor momento Los posteriores son discos también creativos Pero este es el que suena más nítida a la batería Suena más brutal Tiene temas buenos Todo completo Lejos para mí el mejor O sea Independiente que puedan haber álbumes posteriores Que son buenos Pero para mí este El clásico de dead metal Y también tiene los temas de los demos En versiones mejores Así que Para mí yo me quedo con el Archlist antiguo Y bueno En opinión personal Aquí está por Century Media Y hay un video del Before the Creation of Time Que esto lo grabaron también en En Alemania En Woodhouse Por eso les quedó tan bueno Creo que ahí grabaron otros grupos Como Samael Por eso le quedó el sonido tan bueno Aunque los otros álbumes también son Son valorables Pero lejos este El clásico El primer álbum El clásico de Unleashed Los temas Where no life dwells Dead forever Before the creation of time For they shall be slain If they add highs The dark one Into glory right And the longer you have died Unleashed Violent éxtasis Y where life ends Mejores temas 36 minutos con 43 Que se hacen corto Por la cantidad de riffs Sonido Embalado totalmente Un death metal clásico De De escuela Si manda 100% Brutal El vocalista Johnny Hedlow Líder 1989 Dice que Los líricos Tienen que ver con la cultura Vikinga Precristiano Folclore nórdico Llama Los álbumes posteriores Referencia a Tolkien Y miembros de los Cuatro En este caso Los cuatro Mejores bandas De death metal Clásicas Que son Y en la mención Eddie Member En Tomber Y Grey Están dentro de los Big Four Del death metal Sueco Así que vamos Con los álbumes Con perdón Con los temas Where no life dwells Empieza con el Introducción en guitarra Que se llama Donde no habita la vida Where no life dwells Como guitarra acústica Con intro Como barroco Así una melodía Como introducción Y empieza con la potencia El death forever Ripotente Lo otro que Siempre el detalle Es que se escucha muy bien La batería Y el platillo Así siempre La percusión Pero nítida Muy buena La mezcla De la grabación Rip potente Enigmático Percusión Con platillo Rip corrosivo Full velocidad Y los rip delirantes Que tiene Vertiginoso En velocidad Fraseo de Johnny Full velocidad Percusión Death metal Rip melódico Rip platillo Percusión La voz Unas partes lentas Secuencia Inicial Y vuelve Los rip enigmáticos Con percusión Full corte Y grito En velocidad Y de puro Death metal Y voz Cura Y grito Los gritos Brutales También Con velocidad Espectacular Me recuerda mucho Lo volví a escuchar Este álbum Después de mucho tiempo Death forever Es como Muerto para siempre Dice Detesto tu cordura Estás cegado por la luz Ojos vacíos De sufrimiento Sal de mi vida Toma mi mano Y cabalga conmigo En la oscuridad Arranca tu corazón Corazón lento Asustado por las sombras Te esconde Están débil de mente Te desvaneces Ahora tu mente Está muerta por siempre Todo dejado atrás Vino a estrechar mi mano De nuevo Inclínate y mueres Nació para caminar Solo por siempre Me quedaré Sufre ahora Hijo mío Estoy loco Esa es la letra Del death forever Y pegadito viene Before the creation of time También Un excelente tema Con un riff galopante Así Full velocidad dinámico Percusión dinámica Fraseo Johnny Full velocidad interesa Percusión Y las voces La voz dinámica De Mejor El mejor Al lich Riff melódico Dinámico Riff Inicial Se mantiene Durante todo el tema Los gritos brutal Platillo Percusión Full rhythm Dinámico Y ahí el fraseo Before the creation of time Full velocidad intensa Y los rhythm Velocidad También Antes de la creación del tiempo Cuando la nada era todo Y una implosión de estrellas ardientes Causó que el universo cayera Mundos en completo caos y plaga Estaba condenado a morir al fin Desaparecido en el vacío más negro Una recreación del pasado Antes de la creación del tiempo Cuando el vacío era todo Cuando el vacío era todo La absoluta oscuridad Ilumina el camino De las paredes circundantes Viaja por lo que No se debe ver A donde no habita la vida Claro Este es como el tema Que tiene que ver con el título Sabiduría de la primera creación Nadie vivirá para contarlo Antes de la creación del tiempo Cuando la nada era todo Y una implosión de estrellas ardientes Causó que el universo cayera Recuerdos de un tiempo Congelado más allá No queda nada para mostrar Una nueva creación Que pronto se desatará En las profundidades oscuras De los valles de abajo Adiós madre tierra Esa es la letra Muy buena Después viene For Dale Shall Be Slain Con el tema 4 Ya riff potente Melódico Percusión Los platillos Sonido prístino Espectacular la grabación Riff corrosivo Full riff Percusión De metal Platillo Y los fraseos Ancient lies Dice All time to die Una cosa así Full percusión Velocidad Riff delirante Percusión dinámica Y los riffs Melódicos Intincados Así Muy embalados ¿Por qué serán muertos? Malditos son los coros de Dios Porque serán desangrados Más blanco Que la nieve Más blanca Cristo está muerto Mentiras antiguas Hora de morir Malditos sean los teclados del Islam Porque ellos serán muertos Religión de las Mentes más bajas A la muerto Mentira antiguo Hora de morir Internamente Sus ojos sangrarán Que serán arrancados Vas a ver Una creencia Ciega Muerto antiguo Mentira antiguo Hora de morir Esa es la letrada De este tema Que For Dale Chan Be slain Es por ¿Por qué serán muertos? Esa es como la traducción Más en la onda Religiosa Después viene Ya vamos En el tema 5 Todos son Este empieza más lento If they had eyes Golpe Riff platillo Riff pesado Más pesado Cambios Percusión Riff denso Grito Lago oscuro Riff enigmático Percusión La batería Empieza en la velocidad Cambio Riff pulsante Percusión Los bluffes Y los gritos Y los gritos Y los riffs Intenso Power Y al final Termina con un viento Huracanado Hacia el final Si tuvieran ojos If they had eyes Si tuvieran ojos Todos los que habrían Presenciado Criatura del mar Nerdental Para hacer el hombre Conquistado a Atra Y a todos los dioses Dio a luz Aunque montañas de muertos Son los vigilantes De la tierra Muy por encima Las nubes De pie alto En poder La oscuridad Rodea la ladera De la montaña Si tuvieran ojos Todo lo que habrían Presenciado Criatura del mar Hombres malvados Para hacer Esa es la letra Esa es como la primera parte Brutal Y empieza el segundo lado Ya De Dark One Con unos vientos Huracanados Y aquí empiezan Los riffs Que me gustan De los demos Así El ritmo Macabro Así Vertiginoso Percusión Platillo Vociferación El bluff Y los riffs Cambio Velocidad Percusión Dinámica Un dead metal Nítido Full percusión Y los riffs Lentos Y unas partes Meas doom Y una voz Como brutal Así todo el rato Unos gritos Y como que Excelente De Dark One Es como El oscuro El oscuro Asechando a través De la oscuridad Total Los ojos malvados Brillan En la distancia Preparando para una batalla Con rabia Al fin El cruel aventurero Golpe a un lado Golpe a través del ojo Un hacha De batalla en puña Para cargar Y separa la cabeza Del cuerpo La sangre más oscura Fluye libre Mis ojos se llenan De placer Golpe a un lado Golpe a través del ojo En busca de un tesoro Antiguo Sin hierbas Para restaurar su vida Morir Por una flecha Orquídea Victorioso El Olojai Lento morirás El oscuro sonríe Esa es la letra De los mejores temas De Dark One A mí me gusta más El tema El lado dos Que el lado uno Bueno También tiene Es completo El álbum O sea Todos los temas Bueno Me encantan Todos los temas No podría decir ninguno Que sea malo Un álbum Totalmente completo Into Glory Ride Tema número 7 Ya vamos a ver 7 Into Glory Ride Tiene un Riff Power con full golpe Percusión Blastby Riff intenso Pegado Los heavy power Muchos heavy metal Y percusión Full velocidad Y un death metal Después Percusión Vertiginosa Siempre vertiginoso Los riffs Las baterías Los cambios Y unas partes lentas Con platillos Riffs cabalgantes Y percusión Platillos Grito enérgico Y las voces Y Blastby En Glory Ride Es como Into Glory Ride Es como Hacia la gloria Hacia la gloria Una vez Un mal tiempo Arriba en el norte Hombres poderosos Luchó y murió Por la espada Adelante Hacia la gloria La batalla Signo del martillo Aquí pongo Mitología Semi Guía De pie orgulloso En la victoria En el paseo Adelante Hacia la gloria A Birka Navegamos Birch Island Es como Una isla A celebrar Salve Thor Y los caídos Únete a Odín En la sala De los muertos El Valhalla Adelante Hacia la gloria Es el Into Glory Ride Después viene Este tema Que es del EP And the Lord Has Died Es como Y la risa Ha muerto Riff platillos Full velocidad Percusión Dinámica Full riff Melódico Vertiginoso Velocidad Percusión Riff Intenso Full Blast Riff Aquí estos Riff macabros Eso es lo que me gusta De esta banda Esos riffs Potentes Pesados Solo intrincados Sonidos Siniestros Blast Voscura Full velocidad Riff vertiginoso Velocidad Y percusión Y los platillos Y la risa ha muerto El hombre de la moda Fluye Muere Ha llegado el momento De decir adiós Escupimos en tu tumba Mata todo lo que Está la vista Rabia Todo su poder Se ha ido Una batalla Que hemos ganado No más confianza En ellos Esto es el fin Así que la oscuridad Absoluta Venganza Y ahora la risa Ha muerto Algo como el final Después viene Tema 9 Unleash Unleash Como libre Como soltado Así Riff power Platillos Como galopantes Y percusión Full velocidad Dinámica Full death metal Algunas Riffs Siniestros Con percusión Velocidad Riff Galopantes Velocidad Riffs Melódicos Gritos Grutales Velocidad Los solos Intrincados Y los responsantes Pero hace un velocidad Y termina con unos platillos Alish Soltado Cuando nos traen agua bendita Los derribamos hasta la médula La cruz de la debilidad Se reduce a cenizas Y Jesucristo ya no es Esta es la forma Estamos desatados Entonces nos nombraron Hombres malvados De mentalidad malvada Si lo somos Viviendo orgullo Por ley de la naturaleza Por el martillo de la guerra Esta es la forma Estamos desatados Únete a nuestro lado Y aplastaremos al enemigo Cuando nos traen agua bendita Los derribaremos hasta la médula La cruz de la debilidad Se reduce a cenizas Y Jesucristo ya no es Circina Está desatado Es una palabra Así como Es como Circina Algo así Tener cuidado Violent Ecstasy También tema de los demos Rig como combustible Así como motores Así punzantes Percusión Platillo Velocidad Rig vertiginoso Fraseo Velocidad Percusión brutal Intensa Fraseo Velocidad Intrincado Y avanzando Con Parte lenta Con ritma Cabro Doom Esas como Quiebre Intenso Full blast Percusión Power Y la velocidad Fraseo melódico Lo solo Y unos trémoles Al final Y dice Die Violent Ecstasy Ecstasy Violento Yo soy mi propio Dios Y amo Nadie me quitará El alma Me levantaré En una severa Invasión Buen enemigo Que mató Elige un lado Sigue el mío Toma tu maldita Vida No entraré En ningún camino De cadencia Puñalándola En el ojo Yo lo derribaré Para que todos Lo vean Mi venganza De todos los falsos En mente Elige un lado Sigue el mío Toma tu maldita Vida Lo dejaré libre Éxtasis Violento Lo dejaré libre Éxtasis Violento Ese es como El coro Yo soy mi propio Dios Y amo Nadie Me quitará El alma Me levantaré De una severa Invasión Muere el enemigo Que mató Elige un lado Sigue el mío Toma tu maldita Vida Y ahora Llegamos al Último tema Where Life Ends Lejo El mejor tema Para mí De Unleashed Yo escuché La versión Del demo Me encantó De hecho Me acuerdo Que en esa época Yo hice hasta Un cover Hice un cover Así como Multistrudentista Como que grabé Pero un cover Como acústico Grabé Como una Sección En Guitarra acústica Después hice Como una batería Y la mezclé Así como que Yo hice Todo el instrumento Una cosa así Pero bien arcaico Así como Cuando estaba En el colegio Y me hice una versión Por ahí está Lo tengo grabado Por ahí De este tema Me encantaba Where Life Ends ¿Dónde termina La vida? Por ahí está Rift macabro Full percusión Dinámica Los platillos Cambio intenso Cambio Rift siniestro Grito Velocidad Rift siniestro Full percusión Full riff Y ahí ese fraseo Y ahí ese fraseo Where Life Ends Los ritmas cabros Fraseo Velocidad Percusión Platillo Los ritmas cabros Percusión Intensa Es un tema Que es sencillo Pero tiene unos ritmas Macabros Una cosa como que Como potente Así Y uno solo Intrincado Con percusión Death Metal Y termina Con War Life Ends Y el grito Final Y ahí grita Al final Y termina ¿Dónde termina La vida? Dice Dios de mentiras Matando el sacrificio Le escupimos En la cara El reír Mientras morimos ¿Dónde termina La vida? Madre Cristo Tu hijo Lo crucificamos En un camino Al infierno Elegimos vivir Nuestras vidas ¿Dónde termina La vida? ¿Dónde está La puerta Al cielo De gloria Brillante Desaparecido En la oscuridad ¿Dónde está La luz prometida? ¿Dónde termina La vida? Como filosófico El último tema Y ahí termina Este álbum Brutal Yo diría que Todos los temas Buenos Sonido Brutal Prístina Batería Prístina Guitarra La voz Brutal Los gritos Espectacular Death Metal Clásico Aquí no hay Nada complejo Es todo Rápido Y violento Y al callo Directo Todos los temas Técnicos Una maestría De álbum Excelente Al Leech Para los que Les gusta esto Escuchen los demos Y el EP Y eso Ahí viene Toda la base De este primer álbum Y toda la discografía También más adelante Se pudieron de poco Más vikingos Con otra onda Pero Lejos Lo mejor Los primeros Trabajos De Al Leech Un gusto Que estén muy bien Saludos a todos Espero que se suscriban Para poder seguir Haciendo más reseñas Gracias Que estén bien Hasta luego